Lucas Bayard, las felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 1 la batería más veloz, más allá de que tuvo auto de seguridad y una serie que no fue fácil para vos ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, la verdad que como vos decís, entró el auto de seguridad pero bueno, la verdad que muy contento de haber sido la más rápida mañana está largando adelante pero no fue fácil, la verdad que los chicos de atrás venían un poquito más rápido que yo faltando de otra vuelta me empecé a caer sin embrague y empecé a sufrir mucho eso pero bueno, a trabajar para la mañana, a repasar todo y el auto está funcionando muy bien Lucas, una serie que se puede dividir en dos una primera parte donde dominaste con cierta comodidad y en el final se vino Bonfilio y Barba Larga en el cual tuviste que apelar al oficio para aguantar la posición Sí, se sabía, se sabía que iba a ser así había tratado de hacer una diferencia la primera vuelta que la pude hacer venía un poco colgado por así decirlo pero bueno, venía tranquilo también y después en el relanzamiento sabía que me tenía que tratar de escapar porque donde agarran la succión llegando para la curva 2 se hace muy difícil aguantar y bueno, aguantamos esas dos vueltitas que nos quedaban y la verdad que nos llevamos un triunfo que es muy importante En lo personal, ¿cuánto peso tiene este triunfo parcial? pensando en lo que fue la última fecha en la barriga Mucho, la verdad que muchísimo se lo decía a otros colegas tuyos quería venir a demostrar que el auto o sea, por lo que fuimos excluidos no le hace absolutamente nada tuvimos un gran auto durante todo el año lo seguimos demostrando y bueno, nada que sigan trabajando los que tienen que trabajar y nosotros haciendo las cosas así la verdad que hemos logrado tener un auto muy bueno ¿Para mañana algún cambio pensando en la exigencia de la final? Tenemos guardado un par de gomitas nuevas decidimos no usarlas ahora para la serie y bueno, esperemos mañana poder tener una buena carrera sé que el auto está funcionando muy bien así que bueno, que nos acompañe la suerte y poder llevar un buen resultado